De mientras que tenemos más premios de Roblox y que salen más eventos y que salen nuevos promocodes de Roblox, de mientras que sale todo esto, os voy a subir un vídeo que os va a encantar con una serie de trucos para vuestro avatar, vuestro inventario y vuestra cuenta de Roblox. Chicos y chicas, atención porque os voy a enseñar trucos super chulos, como por ejemplo, quién de tus amigos te ha eliminado, cuánto hace que tus amigos no se conectan para ver si te han engañado, si jugaron a Roblox o no, también te voy a enseñar a hacer fotos de tu personaje para que lo pongas en tus redes sociales, te voy a enseñar tantas cosas y tantos trucos que te va a encantar. Entraremos en una serie de juegos ocultos de Roblox que te van a permitir hacer muchos truquitos, sobre todo antes de comprar y gastarte Robux, te vas a poder probar todo el inventario entero, vas a ver a tu personaje en acción con las animaciones y todo esto. Amigos, estos trucos deberían estar prohibidos, pero bueno, como sé que os van a gustar, pues de mientras, aquí va el vídeo del viernes, espero que lo disfrutéis un montón y bienvenidos. ¡Hola! ¿Qué tal, Raco amigos y vampiros de Roblox? Bienvenidos de nuevo al canal, feliz viernes, ¿qué tal cómo estáis? Aquí, Raconidas, gracias por venir a verme un día más y a cambio te voy a enseñar una serie de truquitos que vamos a repasar en este vídeo de juegos de Roblox que merece la pena que conozcas, ¿vale? Vamos allá. Me encanta este mes, estamos teniendo muchos premios, estamos repartiendo muchísimos premios a los suscriptores, eventos, promocodes, acuérdate de tú también suscribirte si también quieres enterarte de todas las noticias de Roblox, si quieres promocodes y si quieres, sobre todo, premios gratis de eventos para tu inventario. Y bien, dicho esto, empezamos con el primer truquito, el primer juego que ofrecen truquitos. Vamos para allí, chicos. El primer juego que vamos a tener aquí es el primer truquito, lo utilizaremos en este juego que se llama Friend Checker, es decir, el chequeador de amigos. Nada más entrar en el juego le daremos a Enter Friend Checker y aquí veréis en el fondo todos vuestros amigos que actualmente tenéis, ¿vale? Amigos, una vez dentro de este juego lo que tenéis que hacer es iros al primer cartel donde pone Most Inactive Friends, ¿vale? Y ponéis Request Check, de esta manera os va a decir todos vuestros amigos los días que llevan sin conectarse a Roblox, así que os quedáis aquí quietecitos hasta que se cargue vuestra lista de amigos. Una vez que se ha cargado vas a poder ver tus amigos cuántos días llevan sin meterse a jugar a Roblox. Esto es muy útil porque si te han engañado, te han dicho que ayer no jugaron, tú lo vas a saber gracias a este juego. Aquí podéis ver todos vuestros amigos, yo tengo diferentes que los vuestros seguramente, y me está diciendo, ¿ves? Por ejemplo, mi hijo sé que jugó ayer gracias a este truquito, así que esto es muy pero que muy útil y espero que os guste mucho. Pasamos al segundo truquito, también dentro de este juego. ¿Te gustaría saber de todos vuestros amigos quién es el más famoso? ¿Quién es el más famoso teniendo más seguidores? Muy bien, nos vamos a la segunda pizarrita de este juego y ponemos otra vez Request Check, ¿vale? Se van a cargar otra vez la lista de nuestros amigos y vamos a ver si tenemos algún famoso entre nuestros amigos. Una vez que se ha cargado la lista, aquí podéis ver todos vuestros amigos la cantidad de seguidores que tienen, ¿vale? Yo, por ejemplo, salgo aquí, luego está Strombon, luego Crazyersi, Vitroner, el creador de este juego, Noanji, Yokai, Maxi... Bueno, aquí salen todos mis amigos y la cantidad de seguidores que tiene cada uno. Esto también lo encuentro súper útil para saber, bueno, pues a ver si hay algún famoso entre nuestra lista de amigos. Tercer truquito también lo vamos a hacer dentro del mismo juego y en esta vez vamos a irnos a la tercera pizarra. Lo que vamos a conseguir con este tercer truquito es saber de nuestros amigos quién tiene más Robux, quién es el que está más forrado, quién es el que es más rico. Y para ello vamos a darle otra vez a Request Check, vamos a esperar que se cargue la lista y nos aparecerá ahora mismito. Una vez que se nos cargue la lista, veremos entre todos nuestros amigos quién tiene más objetos limitados, quién es más rico y como veis, bueno, pues primero tengo a Droneto, luego tengo a Spacey, Civil... Voy bajando, me voy encontrando, mira, Delete Falcon, voy bajando, me voy encontrando con los amigos que tengo y el dinero que tienen, que bueno, muchos veo que tienen cero, están un poco pobretes, ¿eh? Pero bueno, esta es una buena manera también de saber si tenéis amigos ricos y pedirle Robux. Ok, no, es broma, es broma. Ahora, siguiente truquito nos meteremos dentro de la experiencia o juego llamado Catalog Avatar Creator, ¿vale? Una vez dentro le vamos a dar a Catálogo y esto va a servirnos de la siguiente cosa, porque aquí nos va a permitir probarnos todas las cosas en vez de comprarlas. Vamos a poner Drive, ¿vale? Nos ponemos lo que nos dé la gana, todo el catálogo entero si hace falta, lo que queráis, chicos, animaciones, todo lo que os dé la gana, porque esto es gratuito y la diferencia de tener el Avatar Editor y de móvil es que cuando tú lo cierras, pues puedes ver tu personaje con todo lo que le has metido. Es decir, ¿cómo quedaría vuestro personaje de épico con vuestros objetos favoritos? Esto es muy útil porque es un Avatar Editor, pero lo tienes en 3D. Puedes ver tu personaje moverse, saltarse, puedes hacerte fotos con tus amigos, así que creo que este juego, este trucazo, se merece estar en vuestra lista de favoritos. Otro truco que también hay dentro de este juego que encuentro súper útil es que os podéis disfrazar de vuestros youtubers favoritos o de vuestros desarrolladores favoritos o de vuestros amigos. Simplemente le daremos a Outfit Loader, ¿vale? Una vez en Outfit Loader, lo que vamos a hacer es ponemos en Search User, yo que sé, voy a poner, por ejemplo, Bitrunner, ¿vale? Le daremos a Enter y aquí se nos carga los avatares de Bitrunner. Por ejemplo, voy a vestirme de Bitrunner, le pongo que me voy a vestir como él y ahora mismo soy Bitrunner. ¡Qué locura, chicos! ¡Me encanta este juego! ¿Qué te gustaría ser Roblox? Bueno, pues pone Roblox y te cargas el personaje de Roblox, el que más te guste. Y ahora mismo soy Roblox, soy el amo y soy el que manda en el juego. Muy útil, chicos, estos dos truquitos que se pueden utilizar dentro de esta experiencia. La recomiendo un montón. Para el siguiente truquito nos meteremos en el juego llamado Outfit Cheekers. Bueno, de este juego que tiene múltiples cosas, es una de las cosas mías favoritas, es que tenéis todas las animaciones aquí en vez de comprarlas y no saber cómo se va a ver. Tenéis la animación, por ejemplo, del hombre lobo, que simplemente apretáis y sois el hombre lobo. ¿Cómo me quedaría la animación cartoony, la que yo siempre he llevado? Pues pongo probar aquí y ahora mismo tengo la animación cartoony. Así se vería mi avatar gratis sin tener que gastarme Robux y sin tener lo que hacer desde la página de Roblox. Y lo puedo hacer con mis amigos y lo puedo hacer para verlo mucho mejor. Otro truquito y otra cosa curiosa que tiene este juego es que donde pone aquí Summit, ponéis un nombre de un jugador. Yo, por ejemplo, voy a poner Lingmon99, que es el jugador más rico de Roblox. Voy a poner Summit y se va a cargar en una lista, ¿vale? Como veis se va a cargar en esta lista del servidor y justo se va a poner su avatar, se va a poner en esta parte de aquí. Y los podremos probar, nos podremos vestir de todos los personajes que queramos. Una vez que hemos cargado el avatar que le hemos pedido, como si puede ser el de nuestros amigos, da igual cualquiera, nos acercamos aquí, apretamos y ponemos probar outfit, ¿vale? Y ahora mismo tenemos el avatar que le hemos pedido, puede ser tu amigo, puede ser alguien famoso, puede ser alguien rico y podemos ver qué se siente al ser esta persona que hemos seleccionado. Una idea súper genial y un pedazo de truco también, pues para mil cosas, chicos. Muy chulo y lo recomiendo también que lo guardéis en favoritos. Para el siguiente truco utilizaremos el juego llamado LSW Avatar Icon Generator. Con esto vamos a poder sacar fotos chulas de nuestro personaje y utilizarlas, por ejemplo, en redes sociales como icono. Una vez que hemos entrado dentro del juego, lo único que tenéis que hacer es, pues, jugar un poquito con los colores, como os gustaría que fuera vuestra imagen. Como veis, podemos cambiar varias cosas como los tonos, los colores de la piel. Podemos elegir el color del marco que queremos, ¿vale? Podemos darle más luz, podemos darle más oscuridad con todo esto. Aunque si también queréis tener una foto de vuestro ídolo de Roblox, simplemente tenéis que poner su nombre. Yo voy a poner, por ejemplo, otra vez Limbog 99, como un ejemplo. Apretaré Enter y aquí me saldrá su personaje, su avatar. Así que simplemente sería pegar un pantallazo, apretamos el capturador de pantallas, ¿vale? Podemos también, sobre todo, muy importante, podemos girarlo, ¿vale? Podemos girar si queréis tener una foto de perfil, si queréis tener una foto de frente, mirando hacia abajo, mirando hacia arriba, lo que queráis. Una vez que lo tenéis, le dais a imprimir pantalla y ya con vuestro editor de fotos favorito, ya podéis hacer lo que queráis, ¿vale? Simplemente, pues, podemos borrar esto, podemos tener esto y guardamos el archivo y ya lo podemos subir en nuestras redes sociales con la foto que hemos hecho. Si os han gustado los trucos y queréis una segunda parte, vamos a ver si llegamos a 30.000 likes o 100.000 visitas en este vídeo y yo subiré más trucos que esconden juegos de Roblox muy útiles y muy chulos, como estos o mejores. Amigos, aprovechate a suscribirte si todavía no lo has hecho para que te enseñe a conseguir también premios de Roblox para tu inventario y gracias por verme, chicos. Nos vemos en el siguiente vídeo. Feliz viernes y nos vemos mañana en el canal. ¡Hasta luego! ¡Gracias! ¡Gracias!